Fijate, Fernando, este jugador, se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Hay peligro en el pase, ojo. Si lo claman, lo ganan. ¡Se viene! ¡El gol de la temporada! Es el gol del ascenso, Fernando. Esto, mirá, me hace poner piel de gallina. Imaginate los jugadores.